El gobierno ecuatoriano entregará la información requerida al gobierno de Suecia respecto a la situación de Olavini. Mientras tanto, el 12 de mayo se llevará a cabo la audiencia para analizar el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por la defensa del programador. Al mediodía de este martes, la familia del sueco Olavini llegó hasta el centro de detención provisional del Inca, junto al consul escandinavo Ola Erbneg. Luego de la visita, manifestaron su preocupación por el estado salud del programador y ciberactivista. Él no se siente tan bien como antes, como prisioneros no tienen tiempo al aire libre, no pueden ser visitados diariamente y realmente, la comida no va acorde a sus necesidades. Estamos preocupados por nuestro hijo. Además, el funcionario sueco confirmó la reunión entre la cancillería de ese país y el embajador ecuatoriano en Estocolmo, Lautaro Pozo, a quien se lo llamó a consultas. El embajador ecuatoriano fue llamado a la canciller sueca esta mañana y ahí para explicarle un poco el tema, para preguntarle un poco del tema aquí del detenimiento de Drío Olavini. Al menos le han preguntado, más información no tengo de eso. Suecia y Ecuador mantienen activa la vía diplomática para analizar la situación de Vini. Esta mañana, el canciller José Valencia dijo que este tipo de pedidos de información en el actual contexto es normal y aseguró que se entregará al país escandinavo toda la información requerida. Por otro lado, la Corte de Justicia de Pichincha convocó para el jueves 2 de mayo a las 14 horas 30 la audiencia para analizar el recurso de apelación a la prisión de Vini. El tribunal estará conformado por los jueces Juana Pacheco, Inés Romero y Fabián Favara. Los argumentos, lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar por qué la decisión del inferior fue incorrecta y toda vez que les digo que no hay ningún cargo, no hay un qué, cómo, cuándo y por qué, se entiende por su analógica por qué es incorrecto. Nosotros queremos que él salga lo más pronto posible porque él no ha cometido ningún acto criminal. Olavini fue detenido el pasado 11 de abril por su supuesto vínculo con Julian Assange y Wikileaks. El gobierno ecuatoriano señaló que en el país reside un alto funcionario del organismo y que éste estaría detrás de un plan de desestabilización. Pero al momento, los cargos que enfrenta Vini se relacionan a la presunta vulneración de sistemas informáticos. Informó Carolina Basante.